Esta noche Esta noche Si hay alguna otra en el ritmo, diré que saldrá Diré que saldrá A la ronda es que viene el día Cada cual con su tamaño con la vida Yo puedo vivir ya Vamos a echar la ronda, vamos a echarla Si hay alguna otra en el ritmo, diré que saldrá Diré que saldrá A la ronda es que viene el día Si hay alguna otra en el ritmo, diré que saldrá